Música No cojas el caballo de nuestra bandera, acá hay un pavo y me ha reventado Pues yo lo he cogido Tengo camioneta Mierda Tengo una vieneta, ¿verdad? Ahí está, muero, corre, corre, corre Hay un... en B hay un... tanque Le maté Tienes un caballo No, gracias He matado a otro caballo He matado... me he hecho una buena raza de caballo O sea, si no volara Bueno, también volando se ha quedado loco Me he muerto Tengo que grabar, tío, ya llevo una raza de caballo increíble Me he muerto la vieneta, David Uy, 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 uy... Mira, mira, mira... Hay un señor que se llama Soso de nuestro... ...bando que va a nuestra base de A. Porque sí, porque le han salido los huevos. Y se va del mapa, ¿lo ves? Un poco su normal, ¿está bien o al no? Na, tenétat... Quiero un avión. Juega más al billar. Siempre alguno de ellos te ve, ¿sabes? Mira ahí. No, tío. Ya debería haber matado. Tu puta casa. ¿Te viene bien aquí un pinchazo? ¿Y a ti? ¿Te viene bien aquí o aquí? Mejor aquí. No, no, no. No, no. Tres, muy adelante. Cuatro a tres. Siempre positivo, tete. ¿Qué? En el chiche, en el... En la saltea, en la saltea. ¡Muy abajo! Sí, sí, pero que te está esperando, cabrón. En la saltea, en la saltea. Bueno, en la parte de arriba. ¿Cómo subimos? Creo que lo han volado. Una entrada. Queda uno, ¿eh? ¡Por aquí, por aquí! Está cerca de aquí, arriba. Que arriba. Aquí no está en Jesucristo. Ya no. Hay cuidado. Este es el señor queito, el señor que les dice. ¿Pueden bajar? Es el señor queito, el señor queito, el señor queito, el señor queito. Esto no lo conozco, tío. Ni que tampoco. Yo tampoco lo conozco, veo positivo. ¡Corre! ¡Hace ACN! ¡No, C no! ¡C no! ¡Ah! ¡Ah! Que te he jodido. C va a ser la fiesta. No, no, pero va. Te vas entre el mapa. C es la fiesta. El que queremos es cerrar en C y atacar desde todas las aceras. Y va a haber. Claro, esa es la tangente. ¡No, no! ¡Que no me dan los puntos! Marca D y nos vamos. ¡Alto! ¡No! No me dan los puntos, tío. Cuatro. ¿A dónde marca o a D? Sí. Y a atacar al centro. ¡Tanque! Donde yo muerto es Inglis. A la derecha del tanque, de donde nace el tanque, vale. No hay ni un puto médico, tío. ¡Hola, guapa! ¡Toma, arma inhabilitada! Bueno, esa. ¡Bombi! ¡Ya, senta la boca! ¡Muyo, guapa! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Ya, está pegado a mí! ¡Hay otro, hay otro! Pues le veo con tú un coño a Santitán Co. He hecho una doble muy bonita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Y se me ha quedado para el vídeo! ¡Qué pena! Vamos a ver. Dame, Moni, si tienes... ¡No, soy de salto! Vale, me han dado. A ver si la se pone como López. ¡Que me he morido! Como antes se le ha morido. ¡Ya, ya, ya! Se pone como López. ¡Que me he morido! ¡Me reventa! ¡Eh, eh! ¡Por la parte de la escalera, en la escalera! ¡Mata a esa zorra! ¿Lo mataron? Sí. ¡Bien! Oye, el avistamiento a C, como locos. Ahora C, marca C. Verás la que vamos a liar. Ahora todos vamos a llegar al centro. ¡Quita! Oye, ahora el alambre de espino. ¡Te quedas pegado! ¡Te quedas más guapo! ¡Dale, está a tu izquierda! ¡Hola, mamá! ¡Joder, tío! ¡Hijo de puta! ¡Pero si le he dado! ¡Salta, salta! ¡Qué mierda de juego! ¡Me maté! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Guapísimo, Alfonso! ¡Tío! ¡Qué daño! ¡Yo he guardado el vídeo, tío! ¡Ha sido buenísimo! ¡Le hemos cazado a los dos! La pena es que yo no fuera médico, tío. ¡Para revivirte! ¡Le hemos cazado como un perro! ¡Pues tío! ¡Que la hacemos con fe, eh! ¡Sí, sí! ¡Le vamos a mandar a tomar por culo! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Nuestra! ¡Estamos perdiendo A! ¡Eh! ¡No está jodido! Bueno, tenemos el centro. ¡Es la más importante! ¡No, es la más loco! ¡Ahora hay que ir a conservar todo! ¡Ven, tío! ¡Vale! 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 ¡Bueno, vamos a ver! ¡Pero que le pego el pazisio! ¡Ele pego el pazisio! ¡P мер CATARDÍA! ¡El gallo litre en toda la rota! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso debería ser su presión, no me debería haber dado. Ahora vuelvo. Vale. A ver dónde muere esto. A ver por primero dónde hay disparado. Arriba, abajo, como un bomba. ¿Viste como un disparado? A ver, siempre tiene el galón a la bicicleta. Sí, por dar munición. Hola, guapo. Uy, digo, ya faltaría más. Uy, uy, uy. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde se me...? ¡Me cago en tu puta madre! Vamos a jugar al gato del ratón. ¡Eres tonto! Mierda, mierda. Mierda, mierda. Palazzo que le he dado. Un 23. ¡Suscríbete! ¡Me hemos tomado lo último ahora! ¡No voy a ver! Yo sé que le ha tardado que se ha lanzado con una pregunta para el último. ¡Mira! 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 ¡Mira!